Hola hola mi gente soy el Dr. Juan Pablo Reynoso el día de hoy vamos a hablar de las vértebras cervicales las vértebras cervicales son piezas óseas en número de 7 las cuales conforman el esqueleto del cuello estas vértebras tienen como función sostener la cabeza se articula superiormente con el hueso occipital inferiormente se articulan con las vértebras torácicas y nos permite realizar algunos movimientos como movimiento de rotación movimiento de extensión movimiento de flexión esos son los movimientos que nos permiten las vértebras cervicales por eso el día de hoy te hablaremos de las características generales de dichas vértebras las vértebras cervicales tienen características generales y características específicas las características generales de las vértebras cervicales son 7 esas 7 características tú como estudiante de medicina tiene que saber de la y vamos a hablar de algunos conceptos básicos importantes también existen características específicas específicas como es el caso de la primera vértebra cervical la segunda y la séptima vértebra cervical esas son las tres vértebras que tienen características específicas la primera vértebra cervical se caracteriza por no presentar cuerpo vertebral y esta vértebra se denomina atlas se articula superiormente con el hueso occipital e inferiormente con el axis que es la segunda vértebra cervical se le denomina así a esta vértebra cervical porque hacen una comparación en la mitología griega con el titán atlas que sostiene el globo terráqueo en su espalda aquí tenemos una imagen la segunda vértebra cervical se denomina axis así significa eje esta vértebra gira sobre su propio eje luego de haber mencionado las características específicas de las vértebras cervicales pasamos ahora a ver las características generales si no estás suscrito a este canal por favor suscríbete activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y comparte nuestros vídeos con tus compañeros colegas y amigos si te gustó este vídeo dale like un pulgar arriba y sin más que decir vamos a ver ahora las características generales lo único que tiene que saberse de ellas son las características generales hasta el momento las características generales de las vértebras son 7 aquí tenemos lo primero el cuerpo toda vértebra tiene un cuerpo vertebral esto es una vértebra cervical para diferenciarla de las demás la vértebra cervical tiene una apofis espinosa más corta y es bífida es decir que es bifurca acá es bitubercular tiene dos tubérculos tiene un cuerpo el cuerpo vertebral tiene después del cuerpo tenemos los pedículos eso que se ve ahí son los pedículos esa estructura después de los pedículos tenemos las apófisis articulares superiores apófisis articulares inferiores tenemos también las apófisis transversa que son pequeñitas apófisis transversa y esas ahí en la pobre transversa tienen un agujero que es una característica propia de las vértebras cervicales todas las vértebras cervicales tienen un agujerito se llama agujero transversa por donde pasa la arteria vertebral con ese agujero la vertebra torácica lumbar no tienen eso eso es propio de la vertebra cervical también tenemos las láminas esto aquí láminas las láminas se unen y forman la apófisis espinosa y por último tenemos el agujero vertebral repito las siete características cuerpo vertebral pedículos número 2 número 3 apófisis articulares superiores e inferiores número 4 apófisis transversa número 5 láminas número 6 apófisis espinosa y número 7 es el agujero vertebral aprenda a hacer eso como el padre al nuestro y